Dime que yo soy tu macho Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo ¿De cuál tiene miedo? Me gusta esa bachana, esa muchacha A más de mi casa, ok, dice así Para todos ustedes, mi gente Por eso que yo quiero a todos ustedes Para ustedes siempre, dame el apoyo Dedicado para todos ustedes, esa bachana 1997, graveta Amargado Por una mujer Ustedes saben que las mujeres son las culpables De todos los sufrimientos de nosotros los hombres Ellas lo saben Ellas nos dan golpes, nos hacen de todo Y nosotros nos quedamos tranquilos Porque la amamos y la queremos Ellas no se pueden topar Ustedes saben que no, verdad que sí Pero ella sí no puede dar golpes a nosotros Y quedarlo tranquilos Yo tenía una que me maltrataba Por eso saqué esa bachantica que dice Y me encuentro en el amor Que va a comer Solo esa gira Ella tiene su marido Pero refiere A mi pa' ver Dame un trago Franciele y mami Dile que no hay arma Dile que no vuelva aquí Señores Seguimos con Zorrilla Juguete el trago El único que ha hecho un trabajo original Que tal Me encontré enamorada de una mujer, pero está ajena, ella tiene su marido, pero me quiere, a mí también. Suena mi recontentera, quisiera serla, sola mía, porque ya yo estoy cansado de este amor medio, este amor amplio. Él se encuentra en Nueva York, pero la llamo porque me encontró. Cuando a mí me falte el alma, cuando él le dice, mamita tía, dile que no llame, mamá. Dile que no vuelva aquí, dile que yo soy tu negro, el hombre que te lo pido, que no sientes feliz. Dile que no llame, mamá. Dile que no vuelva aquí, dile que yo soy tu negro, el hombre que te lo pido, que no sientes feliz. Vale amor. ¡Oye, licor! ¡Oye, licor! ¡Oye, bandúas chagas! ¡Oye, licor! 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 ¡Oye, licor!